¡Suscríbete al canal! El nuevo juego, joder, en el DLC, el primer DLC de GTA IV, Grand Theft Auto, The Lost Damn Net, no sé si se pronuncia así, y he de decir que los DLCs no los he jugado en mi vida, por lo tanto va a ser la primera vez, y vamos a ver qué tal, porque no tengo ni idea ni de quién es el protagonista, que debe ser este, y os lo juro, no tengo ni idea de casi nada, por lo tanto, a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás entendiendo lo que significa probación? Uh, sí, señor. Significa que si se continúe hacia ese mismo camino, estarás cerrado y llamando a algún padre de la cellulita en un mes. Sí, señor. Si hubiera en mi camino, no podríamos gastar tiempo. Estás dentro ya. Mr. Grey ha hecho gran progresión. Su parte de la voluntad fue una de las cosas más poderosas que he escuchado. Yo creo en este hombre. Bueno... Esperamos que no tengas que respetar esa creencia. Dios trabaja en formas misteriosas. En este caso parece que Dios está percibido. Pero voy a dejar la salvación a ti, señorita. Te quedes fuera de problemas. Sí, padre. Perdóname. Sí, señor. Recuerda que es una enfermedad. Lo sé, Chad, lo sé. Es una enfermedad. Conociones todos los días. Calle a ti, si me siento necesidad de usar. Yo lloro. En realidad, estoy lloro ahora mismo. Estás muy voluntad. Fue muy voluntad, Chad. Fue muy voluntad. Me cambié. Y sabes lo que, Chad? Me cambié. Chicos, ¿estamos de aquí? ¡Vamos de aquí! Hey, estén en contacto. Yo. Aquí vas. Es hora de ir. Home sweet home. Ha, 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 ha. Bill... Billy Gray. De acuerdo. Presidente, pone ahí. Clean and Serene. Segunda parte. Guau. Conduce al club de los Lost. Estos señores, huele bien, eh. Madre de Dios. Es la primera vez que juego estos. Juro que en mi vida lo he probado. ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Sabes, chico? Es muy difícil. Es más difícil. Es más difícil. Es más difícil que crees. No sé qué me gustaría volver a ir. Estén en la sala o un grupo de clústeres en ese lugar. Ok. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A veces tienes que mirar por ti, Billy. Ok. Voy a salvar mis preguntas hasta que vea el capítulo. Y lo mejor has mirado por mi papá. Aquí estamos, hombre. Vale. Ya hemos llegado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Así que, chico. ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Sabes dónde está? Déjame rephrasear la pregunta. ¿Dónde está mi bicicleta y por qué te tienes que volver a mi? Porque sabes dónde está. ¿Estás muerto? Dónde me ese whisky. ¿Estás muerto? No. No responde la pregunta. ¿Por qué te tienes que volver a mi amigo, hermano? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Como te dije cuando estabas ahí. ¿O estabas tan ocupado, playing holier que tú, que empezaste a creer en tu propia mierda? Perdóname. ¿Sabes? Me he tenido un saludo un poco de semanas. Solo imagino. Calma, Brian. Sabes, salir de la harina es muy difícil. Creo que he adquirido este touch de amnesia. ¿Qué negocio es más importante, señor 1980s yuppie Big Shot, que el coche de tu compañero de bicicleta, cuando está cerca de llegar a 15 años? Es el negocio, el negocio que pagó a los licencia, el negocio que abrieras los policías, el negocio que encuentra comida en nuestras tablas, el negocio que estamos todos en el que tú estás diciendo que te paran a ser salvado. ¡Para mi bicicleta! ¿Qué soy yo, tu tío? Te dije que debería tener la bicicleta. Me dijo. Me dijo. No me digas nada, chico de mierda. Escucha, Billy. Ellos estaban malos y tenían razón. Tu bicicleta se rompó a la chica. Te metiste a Joe Jones en un coma. Los matos mantienen la bicicleta. Y necesitamos el dinero. Necesitamos unos bolos. Un corazón. Un corazón. Algo. No puedo creer que estoy escuchando esta mierda. Sí. No puedo creer que estoy escuchando esto. Después de todo lo que hicimos para ti. Pagamos tu recorrido. Pagamos tu pagas de los abogados. Pagamos tu renta. Pagamos todo. Pagamos lo que te establecimos. Nos hacemos bien, hombre. Pero es hora de ser inteligentes. Tú estás bien, tú estás bien. No, tú estás bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a la cara y comprar un condo, obtener un remunerado, 401k, y luego paga eso en un IRA y un CD. Un CD. ¿Qué diabos, hombre? Estás inteligente. Tú seas inteligente, tú malo. Estás malo. ¿Tienes un plan de salud? Vamos, Johnny. Vamos a tomar su bicicleta. Vamos. Bueno, en tu cabeza, sea. Es siempre. Es llamado liderazgo. Lo que significa algo. Sí, y tu lo que significa mucho, hombre. Vamos. Johnny. Sí. Espera, ven aquí. Listen, hombre. A un poco de pincel ahora mismo. Viste esa mierda que tenía que pasar, ¿verdad? Es realmente frustrante. F*** de mierda. Casiado, ¿verdad? Ok, así que estoy un poco de pincel, y he estado un poco de pincel últimamente. Pero, por favor, hombre. ¿Vas y Angus construyeron esa bicicleta para mí? Eso tiene que estar para algo. Sí, estás correcto, hermano. Yo voy a ir a comprarlo. Y, ¿sabes qué? La paz y la prosperidad sean malditos. La paz y la prosperidad sean malditos, hermano. Tú eres mi hermano, Johnny. Siempre. ¡Vamos! Si quieres algo que ha hecho bien, hazlo de ti mismo. ¡Scoot, Johnny boy! ¡Estoy a la pincel! Perfecto. Creo que tenemos que hacer un llamado a Freddy Boy. Está en Bohan, en Guantánamo. Conduce al desguace ilegal. Bueno, ya se están poniendo... Actitudes peligrosas. Sobre la mesa. Yo voy a ir a la prisión, y aún me voy a preguntar a la chica con el chico. Sí, bueno, no te gustó mucho, hermano. ¿Quieres volverse y volver a la casa de clubhouse? Estoy contento mucho, John Boy. Fue después de esa terapia, la bebida en la calle es todo lo que necesito. ¡Buenos saber! ¿Tienes me extrañando todo el tiempo? ¿Tienes que compartiendo, cariando y rehabilitando? Vamos a la tuya y salvar las emociones por más tarde. ¿Sabes qué, Johnny? Tú puedes hacer algunos ejercicios de confianza que tienen ahí. Voy a la tuya cuando llegamos. Lo que tienes que hacer es caer y confiar que tus hermanos te van a caer. ¿Puedes hacer eso? Estas chicos estarían dos chicas para caer VD, sin embargo 230 lbs de la edad rápida en la edad de la edad. Tecnico, eres 230 lbs de la jubilación, John Boy. Tu la fecha tiene que venir primero. Religión, Billy. Religión. Me dejé con la fecha. Johnny the Jew, Clevets the E. Good to be here, man. Good to fucking be here. What's your problem? Nothing, man. I'm the leader of the chapter again, Johnny. And you're just another brother. Can you handle it? Long as you run the chapter right, we can all handle it. I'll run it the way it needs to be run. Same as the three guys before me did, same as I'm doing now. Really? Feels kind of different. Before, all we cared about was having fun. Brothers, getting shit-faced, screw you. You get in our way. You're going to get your teeth kicked in. Thank you, poor Jerry. And now what's it feel like to you, Jonathan? Feels like knocking heads is a full-time job. Maybe if we stop doing it for a minute, we'd look around and realize that the fun ended a long time ago. Yeah? Well, I signed up to be a brother for life, you're a grateful fucker. If you're in the loft for the good times only, fair weather weekends and the carways, then you ain't in the loft. Do you get me? Chill out, man. I just hope that when we decide to take a break, slow down, there's still an option on the table. Let's go. Hombre, esperemos que sí, joder. What do I do with the poli? No la liemos. No la liéis por ahí atrás, capullo. Que os conozco. Vale, bien, bien, bien. A ver, obviamente yo intuyo que va a transcurrir todo en el mismo mapa. Solo que, pues... Coño. Obviamente la cantidad de misiones será muchísimo menor. Y la cantidad de cosas secundarias muchísimo menor también. Personajes aleatorios muchísimo menos, supongo. Pero, joder, me da curiosidad ver que nos podemos encontrar por aquí. Por estos DLCs. Vale, pues ya hemos llegado. Perfecto. Pretty boy. Hey. Where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. Uh, what bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike. Billy's bike? Ha, Jesus, man. It's been a long time. I thought he was dead. What's he wanted for? To sell for crack, right? Hey? Shut up. Listen. You know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chopper's even around anymore. Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey. Good to see you, Bill. Man, I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa. Hold on. Wait. Please, please. No. 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 Where is my bike? Speak, you ugly fuck. Okay, listen. The angels of death took it to their place in Northwood. Motherfucker, the angels of death. Thank you. Yes. Thank you. Bien. Así da gusto empezar. Now all we have to do is pick up the bike. Let's race some hands. Conduce a la guarida de los angels. Angels of death. Hostia, Jack Hammer Street. Vaya nombre. Me gusta. He told you who had the bike. You really go south, haven't you, Johnny? You know? You could do with a stretch in the joint. Might harden you up. Whatever. What about an eye for an eye and all that shit? You should have been the one making that guy pay for holding out. Enough with that shit. We got more things to worry about than respect and stupid kid stuff. We got to keep business and upload or we're fucked. You just don't get it, do you? This is what it's about. This. Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking deadbeats. Give you a stiff drink, some hard drugs, the road and my chopper. That's all I need. Maybe an occasional bit of a hole. Wouldn't be a man if I didn't need that now, would I? How's Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Ain't you in it for the lost? Everything I do is about the lost. I don't exist without my brothers, without you. If you don't get that, then you don't get nothing, John boy. Is that state of affairs? Yeah. Well, it's a tough love that you're showing them. De acuerdo. Vale, vamos a ver. Somos cinco. Eso está bien. Bueno, seis, porque aquí hay dos. No sé si hay alguno más que tenga dos. No, somos siete. Hostia, chaval. De acuerdo. Perfecto, pues... Esto huele a que hemos llegado, eh. Hostia. Hostia, el con... Hostia. El apuntado es diferente un poco, eh. Me tengo que mentalizar y acostumbrar. Venga, que explote a tu casa, cerdo. Perfecto. Pero la munición, ¿qué? Pero la munición, ¿qué? ¿No la dejan? ¿Esto no explota? Prefiero la pistola, eh. Hostia, está ahí ahí el coche incendiándose. El vehículo. Ese va a explotar, eh. Pero tarda mucho en explotar. Me da miedo acercarme, tío. Me da mucho miedo, tío. Va a explotar justo cuando me acerque. Lo intuyo, eh. Vale, cuidado. Buf. Vale, un momento. No hay munición ya. Vale, pues parece que no ha explotado. Bueno, vámonos a seguir al capullo ese. Que se me pierde. ¿Y este qué? Este que se queda ahí, pringado. Vale, vámonos. No sé si habrá diálogo aquí. Una insignia del club de los Lost aparecerá detrás de Billy cuando lo sigas en un convoy. Ah, vale, perfecto. O sea, por lo visto, Billy era un antiguo miembro, quizá. Hostia, mirad eso. Ah, vale, ya. Tengo que mantenerme en esa insignia, pero... Eh, quieto. Joder. Vale, sí, bueno, eso ya lo sabemos. Mantener la cámara centrada. ¡Coño! Aquí lo importante es estar encima de ese logotipo. Bueno, del símbolo este. Muy bien. Hostia, para ser la primera visión. Bueno, las primeras misiones suelen ser potentes también. Eh, quieto, ahí, ahí, ahí. Hey, Billy, ¿cómo se siente estar en la vieja, hombre? Como cuando tu esposa se rompe en el vecino. Están llegando a la noche y ir a la casa de la casa. Están llegando a la noche y se despegando y se despegando. No se despegando hasta la mañana. De acuerdo. Pues... Que espere. No tengo prisa. Cuidado. Creo que lo que está subiendo es la barra azul que no sé si eso es chaleco. Hombre, en el original... Bueno, en el juego base era chaleco. Pero aquí el chaleco ¿de dónde sale? ¡Me lo fumo! Bueno, de momento seguimos. Vale, yo creo que ya... La he liado. Casi la he liado ahí. Bien, Bill. Tengo tu bicicleta. Toma lo que tienes que tomar, bebela lo que tienes que beber, f*** lo que tienes que f***. No me importa. Muele a quien tienes que matar, pero salga de tu sistema. Hmm. Y cuando te haces, dame un llamado y nos vamos a volver a negociar. No eres mi P.O., hermano. Recuerda quién es el capítulo de este. Sí, hombre. Confía en mí. Dime. ¿Tienes aún el número de teléfono de Ashley? ¿Por qué no te dices una llamada para mí? Dime. Dime que estoy dentro y me quedo todo tipo de f***. Y que realmente me gustaría... Yo quiero decir... Nosotros. Quiero decir que todos de nosotros me gustaría un poco. Este es el club de los Lost. Cuidado, eh. Por lo visto, se lo pasan bien y no pierden el tiempo. Bueno, echaremos un vistacín. Puedes echarles un pulso a tus hermanos. Eso está guay, tío. Esto es la hostia. Esto lo leí y buf. Prueba tu suerte en una partida de cartas de mayor-menor. Presenta tus respetos a los camaradas caídos. Hostia. Lil Joe... Oh... Lil Joe... No sé quién es. No voy a decir a quién se parece. Al dormir en la cama guardarás la partida y el tiempo avanzará seis horas. Bueno, esto ya lo conocemos. Ese cochón... No parece muy cómodo. Ve los últimos programas en la tele. Que supongo que también estará en inglés la tele. Ni siquiera estará traducida. Puedes usar el ordenador en el club de los Lost para acceder a no sé dónde. Esta es la Hexer de Johnny. Es la única de su tipo. Una moderna chopper clásica con un motor Twin Cam y seis velocidades con transmisión final de cadena. Qué bien. Johnny necesitará la moto para conducir en convoy con los otros moteros Lost. Puedes guardar cualquier vehículo en el aparcamiento que hay delante del piso franco. Vale. Hombre, es una moto única. Pues hay que aprovecharla. Si perdes tu vehículo puedes llamar a Clay por teléfono para que te consiga una moto alternativa. A ver cuánto tiempo nos dura la original. Terry te llevará las armas a tu ubicación. Vale. Guardando contenido. No apagues el sistema. Vale, ahí ponen cosas. Las estadísticas que aparecen sobre el radar muestran la veteranía de combate de los miembros. Se representa con un color. La veteranía de los miembros de la banda aumenta con cada trabajo que superan contigo. Se volverán más habilidosos al disparar. Si alguien muere durante un trabajo un nuevo miembro de los Lost lo sustituirá. Vale, pero el que muere no muere para siempre, ¿no? Espero que no. Tenemos móvil. Ahora puedes llamar a Jim para conseguir un arma cargada en la sala de pulsos. ¡Hostia! ¡A Jim! Vale. Sí, sí, eso ya lo sé. Perfecto. ¿Qué más? Una opción del menú. Sí, todo eso ya lo sé. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Poca broma. ¡Hey Jim! ¿Qué tal? ¡Sama vieja mierda, Johnny! ¿Puedes venir y encontrarme en Aspiden sobre un actor? Vale, hermano. Voy a estar ahí. Vale, pues esto por lo visto inicia las misiones de Jim. Bueno, genial, joder, está bien. Claro, aquí está el club. ¿Puedo entrar sin necesidad de ir a la flecha amarilla? Sí. ¡Hostia! Esto huele muy bien, ¿eh, señores? Y podemos quedar con ellos, tío. A mí me dan las estadísticas. En general, progreso con Billy, amistad con Jim, Terry y Clyde. O sea, hay cuatro. Bueno, hay tres de amistad y en jugador dureza. Bueno, esto lo iremos viendo. ¿Qué armas tengo? Bueno, tampoco tantas, pero suficiente. ¿Las fotos? Uf, qué tremendo, ¿eh? Qué bonito. Vale, vamos a ver. Una hamburguesa me comía yo ahora, sinceramente. Lo de los pulsos, ¿dónde es? En algún sitio tiene que estar. ¡Hostia! Huele a que está lleno de caca. ¿Puedo subir? Un momento. Antes de subir... Oye, esto es gigante, ¿eh? Bueno, este tío lleva un columpio poderoso encima. ¿Puedo ver la tele? Vamos a mirar cómo es la tele aquí. A ver, cambiar la vista. Pongo más volumen. Como me temía, no está traducido tampoco. O sea, podrían poner subtítulos. Princess Robot Bubblegum. Vale, estos ya los vimos en el juego base. En el juego principal. Es que digo base, creo que el principal queda mejor. Bueno, está curioso. ¿Siempre saben esos dos o qué pasa? No sé cuántos canales habrán en total, la verdad. ¡Eh, ¿qué es esto? Bueno, suficiente. ¡Oh! El ordenador. A ver, tengo curiosidad. A ver los correos que hay. Bueno. Ashley. Querido Johnny, la jodí. Sé que lo hice, pero tú tampoco fuiste un santo. No lo fuiste, eres lo que eres. Y haces cosas malas. Y salir contigo me hizo hacer cosas malas a mí. Aunque no es culpa tuya, pero te hice cosas malas porque eras mi mundo. Pensé que me mataría si no lo hiciste, así que eso te hace mejor persona que yo. Me alegro de que ahora seamos amigos. Me alegra saber que estás de mi lado. Y aunque ya no estemos juntos y jodimos esto, al menos somos amigos. He dejado las... ¿Johnny? Las he dejado. Ya no quiero colocarme nunca más. Voy a corregirme. Incluso estoy haciendo ejercicio. Ayer fui a correr. Una vez casi fui modelo. Voy a ir al instituto o algo así. Hacer algo productivo. Te echo de menos. Nunca será lo mismo sin ti, pero no hay otro remedio. Lo sé, ambos hicimos cosas malas y nos herimos. Y la gente que se quiere no debería herirse. Tu amiga. Ash. Vale, voy a responder negativamente en el vídeo de las misiones específicas. Voy a responder positivamente. No estoy de humor para hablar por internet. Es que tengas una buena vida. Johnny. A ver. Angus, colega, así que lo han soltado. Es ridículo, tío, qué duro. Quiero a mis hermanos, a todos ellos. Pero hay hermanos que me han apoyado. Tú, Jim Clay y algunos otros. Y hermanos que solo dijeron que lo harían. Y creo que sabemos de qué clase son Billy y Brian. Ahora esta es mi vida. No puedo montar más en moto. No puedo montar en nada. Estoy atrapado en una silla y necesito dinero. Lo necesito. Así que tenemos que seguir ganándolo. Es duro. Espero que Billy no lo joda todo. La última vez casi lo hace. Somos una banda pequeña. No podemos vencer a los marginados. Pero podemos convivir con ellos. Billy está dispuesto a ir a la war. Y Brian y los otros payasos nos arrastrarán con él. No va a ser bueno. Es solo cuestión de saber qué tan malo será. Cuídate, Angus. Dale una oportunidad, tío. Colegas de por vida. Pase lo que pase, Johnny. Bueno, lo digo en inglés como si en inglés no fuera tan peligroso. Que lo quiera leer. Y esto también, ¿no? Bueno, habla del banco del Liberty. Bueno. Ha caducado el acceso en línea. Perfecto. Cuidado, ¿eh? Y también empiezan las noticias del Liberty Tree. Esto va a ser curioso también, ¿eh? No creo que en general haya tantas. Igual que aquí. Aunque hay noticias que ya se han visto en en el otro en el juego principal. O sea, son literalmente las mismas. Claro, solamente incluiré las nuevas y creo que lo haré en un solo vídeo. No creo que haya nada específicamente diferente. Esta página no sé si existía, ¿eh? Y lo digo en serio. Home. Our Products. Cuidado, ¿eh? He leído ahí cositas curiosas. Lo malo es que casi todo está en inglés y, bueno, no es momento para traducir, la verdad. Pero bueno, vamos a salir. No creo que haya mucho más que ver por aquí, ¿no? No. A ver. No sé si literalmente las páginas de internet son diferentes. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Eh, Love Meat. ¿Esto ha cambiado? Tío, este, tío, este no es el que trabajaba con Faustin, el calvo aquel. Infimei. Aquí no salen las que con las que se podía tener cita, ¿no? O sea, voy a, por ejemplo, a pedir cita con alguna. No creo que me acepte ninguna, pero por probar, ¿eh? Sin más. Solo dos. Y ya está. Aquí no está la otra de Public Liberty Online. No existe esa, ¿o qué? Vale, ¿puedo comprar la web esa? Cá, ahora no aparece. A ver si aparece otra vez. Aquí. ¿Puedo comprar cosas también? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, puedo pillarlo todo. Pues lo voy a hacer, ¿eh? Take the pain. Bueno, esto es inicio. Vamos a mirar aquí porque si no, nos vamos a perder. Lo quiero todo, señores, todo. Ya sabemos cómo funciona esto. Y a partir de ahí iremos eligiendo cositas. ¡No tengo dinero! Me he quedado, pobre, tío. Vale, vale, la acabamos de liar, ¿eh? Sigo sin ver la que quiero, tío. Bueno, ya iremos entrando. Pero está curioso, tío. Está muy curioso. Vale, el tema de los pulsos, ¿dónde coño es? A lo mejor no se puede aún, ¿eh? Vale, aquí puedo dormir. Pero de momento no tengo sueño. Esto es para salir directamente a la calle, perfecto. Esta no se abre, vamos a tener que subir. A ver si arriba hay algo. O sea, se puede seguir subiendo. No tengo dinero, tío. Bueno, no sé cuánto tendré, pero no voy a gastar ahora. Ya todo eso se hará. Hostia, el récord este no sé si lo tengo que volver a hacer. Sinceramente no quiero. Qué bonito, puedo jugar al billar. Y aquí puedo hacer los pulsos. Vale, vale, vale. Eso ya me gusta más. Puedo seguir subiendo. Vamos a mirar más arriba. Esto está interesante, tío. Hostia, el humo del tabaco. Qué asco. Vale, vamos a subir. Aquí arriba, ¿qué coño habrá? Aquí no hay nada. A ver más arriba si hay algo. No tiene pinta, eh. Pero vamos a revisar ya que estamos aquí. Buf. Vale, aquí arriba parece que no hay nada. Vale. Pues, ¿puedo bajar ya desde aquí directamente? Hostia, estaría bien, eh, la verdad. Así no tengo yo que volver a bajar desde ahí. Llegamos antes abajo desde aquí. Vamos a hacer una misión más. Pero bueno, vamos a ir investigando poco a poco todo. Vale, vamos a hacer la misión de B, que no sé quién coño es B. Pero vamos a hacerla. que tengo curiosidad. Aquí de momento el tema de la conducción con las motos parece más maniobrable que en el juego principal. A ver. Angels in America. Little dorky gas station atended boy goes Hey man, are you alright? And I go Yeah dude, how's my bike? Hey, hey, Johnny Cale. Hey Johnny, how are you doing baby? Hey, what the fuck? Hey, having fun over there? Absolutely. And if I get tested, I have a bag of 12 year olds piss right here. I am clean. Real nice. Oh fuck you Johnny, you don't judge me. Whoa, calm down man. Have another drink or something, but calm the fuck down. Hey fuck you mouth. You faggot. Tell him. Really? Whoa, 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 whoa. Guys, guys, Billy, Johnny, we got a couple of fucking deadbeats outside. Deadbeats? What the fuck do they want? I'm out of rehab three minutes and they think they can crash my party? Come on. Yeah, come on. Yeah, let's go. We gotta do. Gentlemen, gentlemen. Why the long faces? Might I tempt you in a swift libation? My most trusted and honored guest. I thought we had a truce going on. Did you? Funny thing. I wasn't aware. But let me tell you, it's a strange kind of truce that makes you think that it's okay to gate crash my party? Deadbeat, motherfucker. I'm sorry. Huh? You enjoy your little party. I think the good times are over. No problem. Oh, man. Screw you. You deadbeat. Yeah. Come on. Come on. Come on. Yeah, come on. Oh, you moron. Perfecto, joder. De acuerdo. Claro, pero puedo elegir otro arma, ¿no? Es que la escopeta, hostia, esto es brutal, ¿eh? Pero tengo que estar muy cerca con la escopeta, si no, no les doy. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Madre mía. Solo queda uno, tío. Esto es lamentable. Se acabó. Hostia, cómo suena, ¿eh? La escopeta. Qué potencia, tío. Billy. Hostia, vamos para allí. Venga, reúnete con Billy. Vale, a ver si hay diálogo, no lo sé, pero hostia, cómo empieza esto, ¿eh? Calentito, como mis cojoncitos. Eso está genial. Mucha moto, ¿eh? La calle. En el principal, en el juego principal, no habían tantas. Y aquí hay un montón. Mejor, no ocupan tanto espacio la carretera. Ni siquiera he mirado el mapa, ni siquiera sé dónde está ubicado el local de los Lost. Ya lo miraremos. Pero esto, tío, empieza intenso, muy intenso. Quieto. Claro, creo que el mapa parece que... Realmente no sé si está desbloqueado todo, pero estamos en algún queen. Así que... Al menos la parte de algún queen está desbloqueada. Leí los coleccionables porque es algo que siempre me informo rápido, tío, porque es que a veces me da miedo saber cuántos hay. Pero por lo visto solo hay 50 palomas. Tanto en este como en el otro DLC. Así que genial, tío. No me parece algo excesivo viendo de dónde venimos con las 200 palomas y los 50 saltos acrobáticos. Y aquí las escenas parece que no tienen ese bug pesado del juego principal. Hay alguna cosa que a lo mejor se puede retocar en ciertos puntos, pero por lo que estoy viendo, las escenas no tienen el bug tan molesto de que las imágenes como que se distorsionaban o salían sombras donde no. Saludaciones. Saludaciones. ¡Uff! Un desastre de verdad, hermano. Sí. ¿Vale? Me gustaría, hombre, pero veo esta fruta rusa rusa aquí en la Isla de Firefly. Voy a beber una vodca de padre y a la mierda y a la mierda bajo el piso. ¡Uff! Un amor joven en el mundo moderno. Sí. Es hermoso. Estas frutas no serán escondidas con nosotros nada más. ¡Debería que los buenos pases! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si hay muchas interacciones con el móvil con las llamadas y todo eso. Pero tengo curiosidad por quedar con alguien, tío. Vamos a mirar a quién tenemos en la agenda porque no conozco a nadie. O sea, Ashley solo se le puede llamar. ¡Hostia! Take care, de acuerdo Hostia, pero la llamada ha ocurrido O sea, la podíamos llamar, pues... Voy a mirar de nuevo Vale, bueno, el contestador A ver, Angus Sí, pero no mucho Bueno, ¿qué piensas? ¿Estás encima de la mierda o va a ir a este club en una caja? ¿Va a ir a ir a este club en una caja? Sé eso No, no, Billy realmente no habla conmigo Quiero decir, no tiene contacto conmigo Desde que me he hurtado Eso es porque estás en la caja, Angus Y es difícil de ver Ha, 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 ha Sería una mierda divertida si no pensaba que era verdad, John Billy no ve nada que no quiere Vale, a ver, Angus Nuevamente No creo que haya nada más, pero... De acuerdo, a ver Billy A ver, Billy Si nos dice algo No, Billy no Billy es el presidente, entonces Vale Brian ¿No? Curioso ¿Qué más? Clay Hostia Vale, solo llamar de momento ¿Se le puede llamar? Sí Vale, Clay no dice nada Jim Llamar Cuando él pone quedar ¿Qué significa quedar? De acuerdo A ver ¿Cuántos quedan? Terry Solo queda Terry Hostia Me están dando ya Como la habilidad especial, ¿no? Claro Como somos del mismo De la misma banda Pues ya automáticamente Nos conocemos La amistad es como que ya está al tope Supongo Tampoco hay nada aquí De acuerdo Bueno, eso era lo que quería comprobar Algunas llamadas sí que han salido Hostia ¿Y ahora qué? O sea, ¿dónde coño estaba el club? ¿Es aquí? Ah, Billy Piso Franco Pues vamos a ir para allí Y lo vamos a dejar Pero vamos a ir tranquilamente Porque si hay personajes aleatorios A ver En el juego principal Salía uno Al principio Tras superar la primera misión Salía un tal Brian Y salía en una zona En la que era imposible De no verlo Porque estaba al lado de Roman A lo mejor aquí ocurre algo parecido Vamos a ver Vamos a ir acercándonos Pero lo vamos a dejar ya Es el primer episodio Iremos descubriendo este juego Este DLC Y luego el otro Porque de juego principal Por ejemplo El Rey Bulgarin Está vivo O sea, en algún momento Yo creo que A lo mejor en este DLC no Pero en el otro sí Algo se tiene que hablar de él Y este DLC pues Ya veremos Realmente En qué consiste Yo por lo menos no Tío, es que Tengo siempre He tenido la curiosidad De De saber en qué consistían Los DLCs Y bueno Ha llegado el momento De ir descubriéndolo Joder Por fin Ha llegado el día De momento No veo personajes aleatorios No veo absolutamente nada Pero ya en el siguiente vídeo También iremos quedando con ellos A ver qué tal No sé cuántos vehículos Se pueden meter Aquí la verdad Pero lo voy a dejar ahí Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!